Vamos a continuar con el capítulo número 9 y como ven ustedes son 41 versículos, ¿sí? Entonces tengo que apurarme, pero ustedes necesitan estar atentos, ¿sale? Por favor no se me distraigan en nada, es que me llegó una llamada, bueno tú ya sabes que tienes que ponerte las pilas y esas llamadas son para después, son para después, porque ahorita habla Dios y cuando Dios habla, el pueblo ¿qué? Calla y escuche, amén familia, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios que todos están con ese anhelo Bien, dice la palabra de Dios a partir del verso número 1, pero ¿qué te parece si oramos? Bendito Dios, aquí estamos Señor, danos tu palabra bendito Dios como tú quieres y que en nuestro corazón bendito Dios haya esa disposición para que nosotros tomemos bendito Dios tu consejo, tu dirección, tu bendición Padre hermoso en el nombre de Jesús te suplicamos que nos ayudes y nos des todo lo que es necesario para nuestra vida Padre en Cristo Jesús, así sea, amén bien, dice la palabra de Dios, capítulo 9 de Juan y en los versículos del 1 al 3 de la siguiente forma, dice así al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo Rabí, ¿quién pecó? ¿este o sus padres? para que haya nacido ciego respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él ¿te das cuenta familia? a veces tenemos nosotros muchas ideas equivocadas porque desgraciadamente a veces hemos aprendido mal pero es importante que nosotros meditemos en la palabra ¿si? que verdaderamente escudriñemos dice aquí como nuestro Señor Jesús iba de paso y se encontró ¿con un qué? hombre ciego de nacimiento ahora no es que Jesús se lo encontró de chiripa no porque como vamos a ver adelante Dios tenía un propósito para él pero eso es lo que pasa en cada uno de nosotros Dios no te encontró de chiripa Jesús no no llegó a tu vida de chiripa Jesús te estuvo buscando durante mucho tiempo quizás durante muchos años por todos lados y a través de muchas formas porque igual que con este hombre ciego de nacimiento así tú también eras un hombre una mujer ciego ciega de nacimiento ¿sí? así que Dios te buscó con gran anhelo Jesús anduvo por todos lados a través de su santo espíritu buscándote no es una casualidad que tú estés aquí es porque Dios a través de Jesús a través de su santo espíritu ha estado buscando a la humanidad porque él tiene un propósito para cada uno de nosotros y siempre son buenos propósitos ¿amén? así que nuestro señor Jesús iba pasando ¿verdad? y se encontró con este hombre ciego de nacimiento es importante que que recuerdes que es ciego de nacimiento y le preguntan al señor Jesús que ¿quién pecó? él y por eso se encontraba así o sus padres habían pecado y Dios había cobrado el pecado a él no no es así porque cada uno de nosotros somos salvos de manera personal nosotros somos salvos no porque mi abuelito mi abuelita mi padre o madre eran cristianos no la salvación la fe es personal así también cada uno será juzgado de manera personal por parte de nuestro señor Jesucristo en el gran trono blanco cada uno por sus propios hechos que están escritos en los libros de los cielos ahora es importante que nosotros conozcamos esto ¿por qué? porque en aquel tiempo había la idea una de varias de que la gente podía pecar antes de que naciera porque este era un ciego de nacimiento entonces ¿cuándo pecó? le preguntan que si nació así por su propio pecado y entonces ellos creían en aquel tiempo algunos que las almas podían pecar desde antes y entonces cuando ya nacían que tomaba un cuerpo físico entonces Dios les daba su castigo pero eso es imposible las almas antes de tomar una forma física hablando de las almas que llegan a ser humanos no tienen absolutamente poder para actuar por sí mismos no tienen autoridad por lo tanto eso era algo equivocado había otros que pensaban y decían que nacían las personas enfermas con discapacidades desde su nacimiento porque cuando venían en el vientre de su madre una vez que habían sido concebidos desde ahí pecaron entonces ¿qué onda? eso no puede ser perdemos nosotros la visión de quien es Dios así que la palabra de Dios nos enseña que de los niños es el reino de los cielos y ellos cuando son pequeños no tienen la madurez de conciencia para darse cuenta cuando realizan un pecado no la tienen por lo tanto ellos no son juzgados por sus pecados cuando fallecen pequeños así que eso tampoco era cierto había otros que se volaban la barda decían es que nació así discapacitado por el pecado que Dios ya sabía que iban a cometer en el futuro o sea por sus pecados futuros eran castigados desde antes pero eso no es así es como si tú dijeras voy a corregir a mi hijo por los pecados que ya sé que va a cometer en el futuro pues no no puede ser pero había ese tipo de creencias y el señor jesús les da una contestación y les dice que no es así que no es porque haya pecado él o haya pecado sus padres les dice que es se encuentra así en la actualidad para que Dios manifieste sus obras a través de él ahora no es que Dios le causó la ceguera y por eso nació así para que después Dios se manifestara en él no porque entonces estaríamos nosotros teniendo una idea de Dios sumamente equivocada él no es así los niños y niñas a veces nacen con discapacidades por lo que acontece alrededor nuestro en la vida a veces la mamá ya puede traer alguna enfermedad hay muchas enfermedades que son hereditarias pero no es porque estén castigando al hijo simplemente esto le causó problemas hay mujeres y hombres que toman medicamentos y cuando es concebido esta nueva vida a veces les causa efectos a esos bebés que vienen en el vientre de la madre hay quienes sufren accidentes hay quienes son descuidados o descuidadas a veces se cargan saben que no deben de hacer fuerzas y lo saben cuando están embarazadas y ahí están cargando y después dicen ¿por qué Dios me castigó así? no no tomaste las precauciones debidas entonces hay muchas y diferentes formas en que el bebé nace con discapacidad por causas ajenas a él a veces causas ajenas a la propia madre que a lo mejor tomó agua contaminada o X cosas a veces están embarazadas y se enferman por ejemplo el sarampión es muy malo a veces dicen es que no tomaste el ácido fólico ¿sí o no? entonces hay muchas cosas que pueden provocar las discapacidades de los bebés de los niños que nacen pero aquí vemos a Dios que dice a través de este niño que ahora es un hombre yo voy a ser glorificado y esto es un gran favor y una gran bendición para esta persona porque cuando Dios hace el milagro esta persona es bendecida en el caso de este ciego de nacimiento lo primero que escuchó fueron las palabras de Jesús el salvador escucha quien era su sanador no lo puede ver porque hizo una mezcla el señor Jesús de lodo con que saliva y se levantó en los ojos y le dijo que se fuera al estanque y obedeció creyó en esa voz en la voz de la verdad en el mensaje de Jesucristo desde que él se fue al estanque en realidad él ya veía espiritualmente porque le creyó por eso obedeció entonces es una gran bendición para este hombre a veces no sabemos que va a pasar en el futuro pero muchos padres hubieran querido esto amén entonces nuestro Dios se va a glorificar en este hombre bendiciéndolo a él trayéndole a él una gran bendición y además se glorifica en él como vamos a seguir viendo ahorita más adelante así que nosotros debemos de confiar en que Dios a su tiempo cuando tenemos una enfermedad él se va a manifestar a su tiempo no a tu tiempo porque a nuestro tiempo ni siquiera lo merecemos pero Dios a su tiempo sabe cuando es mejor para ti para mí o él puede decidir como con este Pablo o Timoteo bástate en mi gracia porque porque es lo mejor para ti porque así es como te conviene más a ti porque así es como tú vas a mantenerte glorificándote a mí glorificándome a mí y recibiendo bendición para ti así que gloria a Dios gloria a Dios mejor la pregunta debe de ser en qué momento en mi situación Dios va a ser glorificado a través de mí estoy listo para que él sea glorificado y pues vamos a empezar como llevando el evangelio de salvación ves como le glorificas verso 4 seguimos 4 al 12 bien dice la palabra de Dios me es necesario hacer las obras del que me envió no sus propias obras sino las del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie podrá trabajar entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y mendigaba unos decían él es y otros a él se parece y él decía yo soy y le dijeron como te fueron abiertos los ojos respondió él y dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo me untó los ojos y me dijo ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista entonces le dijeron donde está él él dijo no sé porque no sabía porque él se fue a Siloé y tenía que lodo en los ojos en ese momento así que él no sabía donde estaba no estaba diciendo mentiras pero si sabía que era ese hombre que se llamaba que Jesús y es importante que veamos a nuestro Señor Jesús como el súper ejemplo de cada uno de nosotros porque él dice me es necesario hacer las obras del que me envió me es necesario y sabes una cosa eso hacía él no importaba que tuviera persecución o que lo quisieran matar él buscaba él buscaba hacer que las obras del que le envió las obras de su padre y él era que obediente esto le preocupaba a él él necesitaba hacerlo y tú y yo también hemos sido enviados a hacer la obra de nuestro padre y esto lo sabemos y esto lo sabemos allí en mateo capítulo veint veintiocho versículos del diecinueve bueno el diecinueve ir y hacer que discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo así como jesús tú y yo también tenemos un mandato que realizar que nos ha pedido nuestro padre y salvador pero debes de tener eso en tu corazón me es necesario hacerlo me es necesario ponerlo en práctica en todo momento donde yo me encuentre ¿cuántos dicen amén? necesitamos hacerlo ok ¿cuándo tenía que hacer esto el señor jesús? mientras dura el día ¿a qué horas trabajamos nosotros? mientras hay luz y en aquel tiempo con mayor razón en el tiempo que había luz la gente se levantaba y se ponía a trabajar aprovechando el día ¿sí o no? así también nosotros si no aprovechamos el día ya se nos fue es un día perdido en el caso de nuestro señor jesucristo ese día él se refería al tiempo al tiempo en el cual iba a estar en esta tierra con vida él sabía que iba a ser crucificado por lo tanto él necesitaba apresurarse a hacer las obras que Dios le había enviado pero así como él tú también y yo también necesitamos apresurarnos mientras tenemos vida mientras tenemos luz aquí va a haber el tiempo en que ya nada vamos a poder hacer ya nada vamos a poder realizar de las obras a las que fuimos llamados pero mientras hay ese tiempo que tenemos que hacer tú y yo que tenemos que hacer hablar de Cristo no nos podemos callar dice Jesús que si nosotros no hablamos las piedras hablarán por ti cuando vayas caminando y vayas una piedra acuérdate ah caray si yo no hablo quizás en el lugar mío hablen las piedras necesitamos familia ser responsables así como nuestro señor Jesús y todo lo hacía ¿por qué? por amor por amor y tú también no debes de tener una carga encima de ti debes hacerlo por amor por amor a él y por amor a las personas cada una de estas cosas es por amor Dios es amor a eso vino a eso vino Jesús a sanar a las personas a darles vista pero en especial la vista espiritual amén entonces vamos a ponernos las pilas seamos agradecidos con Dios porque Jesús vino y realizó su tarea que le dio su padre y ahora nos toca a nosotros hacer la tarea que nos ha dado nuestro padre y debería haber alegría en tu corazón porque es un privilegio gózate delante del Señor donde quiera que estés acuérdate y hazlo pásale la dirección aquí es familia de Dios quieres que venga yo por ti yo te llevo yo paso por ti a qué horas quieres que pase pero tenemos que estar en este tiempo y traerse a la familia a veces aunque el carro abriaba y chaca 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 si o no entonces familia esta es una gran bendición y nosotros tenemos que estar dando testimonio de eso mientras tenemos tiempo es decir mientras tenemos vida en este planeta tenemos que desarrollar nuestro ministerio terrenal le preguntan cómo te fueron abiertos los ojos que es una es una pregunta buenísima porque se dieron cuenta que este hombre que veía había una transformación en él hay un milagro entre comillas él era una nueva persona su desarrollo ahora era diferente ya no tambaleaba ya no se andaba resbalando ya no estaba chocando golpeándose ahora veía tenía la luz de Jesús no sólo en sus ojos sino en su corazón así cada uno de nosotros por lo tanto debemos estar agradecidos con Dios pero con alegría con alegría que la gente pueda ver y te pregunte así como a este hombre ciego que veían que era diferente y te digan cómo te fueron abiertos los ojos cómo te fueron abiertos los ojos no así a cada uno de nosotros que la gente pueda ver que efectivamente hoy vemos que vemos diferente que pensamos diferente pero no porque nos sintamos más sino porque ahora tenemos un corazón que ama y entonces le preguntaron cómo te fueron abiertos los ojos cómo te fueron abiertos los ojos y él qué contestó un hombre que se llama Jesús tú cómo les vas a decir me lo salvó un hombre que se llama Jesús que es la luz del mundo por eso ahora puedo ver y él quiere que tú también veas es lo que tenemos que hablarles ahora Jesús sanó a esta persona cambiando su método de sanación cierto escupió hizo lodo y se los puso verdad pero lo hizo en un día sábado y ya conocen a los opositores al enemigo buscando cualquier excusa para no reconocer la bondad de Dios y entonces empezaron a cuestionar este hombre no es de Dios este hombre es de Satanás es de Satanás eso es lo que ellos decían pero puede puede ser de Satanás alguien que demuestra su bondad era sábado era el día del señor en aquel entonces era así antes de que viniera Jesucristo y muriera en la cruz después él lo cambia al día domingo es claro pero nosotros podemos mirar de manera clara que lo que hizo Jesús fue un acto de bondad y de amor y de misericordia no importa si el domingo tú haces un acto de amor y misericordia es pecado no Dios es amor al contrario eso es lo que Dios quiere lo que prohibían estos hombres iba en contra de la naturaleza de Dios porque Dios es amor así que familia que nunca quieran acusarte de que hagas algo bueno para las personas en domingo o los que observen el sábado te digan es que es sábado lo que importa es el amor el amor amén amén familia entonces le preguntaron al que fue ciego y ahora veía donde está él y que dijo él no sé no sé la pregunta la pregunta es familia pero a la vez es una motivación al igual que Jesús también estás haciendo las obras que te envió mientras es de día las estás haciendo estás haciendo un buen esposo una buena esposa una buena madre una buena hija un buen hijo estás haciendo las obras que te mandó nuestro Dios el de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a tu prójimo como a ti mismo estás poniendo en práctica el ministerio espiritual que él ha puesto en tus manos lo estás haciendo de la mejor forma necesitamos aprovechar que el día mientras tenemos vida familia hagámoslo amén cuántos dicen amén gloria a Dios trece llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista él les dijo me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo otros decían cómo puede un hombre pecador hacer estas señales y había disensión entre ellos los fariseos los fariseos decían ese hombre no procede de Dios pero qué es lo que dice la palabra de Dios Mateo 7 20 porque había contradicción entre ellos pero a ver momento cómo es que si no procede de Dios los hechos que realiza dan gloria a Dios revelan al Dios dice Mateo 7 20 así que por sus frutos los conoceréis y Jesús siempre dio gran fruto frutos buenos él alimentaba a las personas cuando no tenía que comer y que él tenía la oportunidad de verlos él sanaba a las personas físicamente en diferentes formas y de diferentes cosas él sanaba en especial a todas las personas que le escuchaban que veían su luz la luz de la verdad y le reconocían como el Mesías el salvador del mundo lo sanaba como espiritualmente esto es lo mejor para Jesús lo más importante era que la gente le reconociera como la luz del mundo como el salvador el hijo del Dios altísimo el Mesías enviado Emanuel Dios con nosotros esto es lo que era bueno para las personas y Jesús siempre dio esos frutos buenos frutos por eso había división entre ellos y por eso a veces hay división incluso dentro de tu familia cuando tú les muestras los buenos frutos de Jesucristo los buenos frutos de Dios cuando tú les muestras los buenos frutos de hombres y mujeres temerosos de Dios entonces ellos empiezan a sacar se cierran verdad se vuelven obstinados y no quieren reconocer no quieren escuchar pero Jesús de todas maneras insistió y tú y yo también tenemos que tener claro esto y debemos de insistir a todos aquellos que no ven que están ciegos espiritualmente y si algún familiar se enoja contigo tú no te enojes con él siempre va a haber quienes tengan una posición a favor de Dios y quienes no pero tú en amor debes de seguir hablando Jesús seguía hablándoles a ellos otra vez estaban preguntando a ti cómo puede un hombre pecador hacer estas señales ya habían preguntado una vez y otra vez vuelven a preguntar otros querían que sí que si es posible que sea Jesús otros decían no pero todos en su interior querían saber verdaderamente quién era él aunque siempre había en su corazón una barrera y la barrera eran ellos mismos su propio egocentrismo porque sus pensamientos de su corazón eran las cosas terrenales la pregunta delante de Dios es cómo son tus frutos cómo son tu esposo tu esposa tu familia los conocen pero lo más importante es que los conoce Dios pero él quiere que tú y yo tengamos buenos frutos Jesús es nuestro ejemplo nuestro fruto debe ser un fruto de amor debemos amar a todas las personas en especial a cada uno de los que te rodean debes de manifestarlo no debemos de hacer o preconcebir de antemano que la persona es malvada y ya no tiene oportunidad todas las personas tienen oportunidad aún a estos fariseos el señor Jesús le seguía hablando por qué porque los amaba amén familia los amaba cuánta gente hay con necesidad familia cuánta mucha mucha unos tienen problemas matrimoniales o con los hijos o tienen problemas económicos o tienen problemas de adicciones o tienen problemas físicos hay muchos tipos de problemas pero Jesús vino a sanarlos a todos a todos de una manera u otra conforme a lo que él cree que es mejor para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que llegar a ese entendimiento que él siempre nos va a dar lo mejor y que debemos de agradecerlo y que lo que él nos da debemos de tenerlo listo para glorificar su nombre para que cuando él diga en este momento vamos a realizar esto y tú tienes que estar listo con tus manos abiertas decir eme aquí señor envíame a mí así que verso 17 entonces volvieron a decirle al ciego que dices tú del que te abrió los ojos y él dijo que es profeta pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego como pues ve ahora sus padres respondieron y les dijeron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero como vea ahora no lo sabemos o quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos edad tiene preguntarle a él él hablará por sí mismo esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el mesías fuera expulsado de la sinagoga por eso dijeron sus padres edad tiene pregúntenle a él le preguntaron al ciego que quien era ese hombre y él dijo o que que era ese hombre y él dijo es profeta pero los judíos volvieron a preguntar porque no querían creer que había sanado un ciego de nacimiento pero este hombre les dice es un profeta porque aún no tenía bien claro quien era pero lo que si sabía es que este hombre que le sanó era de Dios así que dice es un profeta pero tú y yo sabemos que él Jesús el señor no es un profeta es Jesús el rey de reyes y señor de señores cuantos dicen amén y así tenemos que tenerlo siempre reconocer verdaderamente quién es él los otros a fuerzas querían escuchar otra cosa nuevamente le estaban preguntando así que llamaron a sus padres y sus padres dieron fe de que efectivamente ese era su hijo pero tenían temor verdad de que los expulsaran que les quitaran sus privilegios de poder seguir asistiendo al templo de Jerusalén porque eso es lo que estos hombres querían hacer ya habían condenado que proclamara que Jesús es el salvador el mesías no le iban a reconocer ya sus derechos espirituales y ellos tenían ese temor porque además también tenían temor de que los mataran porque ellos no querían reconocer a Jesús al Señor así que le aventaron la le dejaron la bronca a su hijo pregúntenle a él no ya está grandecito y es una realidad ya estaba grandecito que él tenía que hacerse responsable él tenía que enfrentar la vida los problemas ya no sus padres sino él estaba en plenas capacidad para solventarlos edad tiene pregúntenle a él 24 entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios por nosotros sabemos que ese hombre es pecador entonces él respondió y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo entonces fíjate familia primero tratan de disuadirlo y le dicen da gloria a Dios es decir arrepíntete de lo que has estado hablando da gloria a Dios entonces que hay que hacer él dice una cosa sé que yo antes era ciego y ahora veo cuando venga alguien a ti a quererte disuadir de tu fe en Jesús diles una cosa sé que antes era ciego y andaba haciendo cosas malvadas que avergonzaban a Dios a mi familia y a mí mismo pero ahora que le conozco que conozco a la luz del mundo ahora que él me alumbra y me da la verdad que ahora veo vivo de una forma que glorifica a Dios y no hago daño a los que me rodean sino que al contrario busco hacer el bien debemos de dar gloria a Dios y amén cuando dicen amén amén vamos a estar atentos Dios quiere que nosotros glorifiquemos a Dios él quiere que estemos seguros que nos demos cuenta que ahora vemos por eso has cambiado por eso eres diferente porque tienes la luz de Jesús sigue diciendo el verso 26 le volvieron a decir que te hizo como te abrió los ojos esta es la tercera vez así que él dice él le respondió ya os lo he dicho y no habéis querido oír porque lo queréis oír otra vez queréis también vosotros haceros sus discípulos y les mete una torona ahí bien fuerte bien duro y es que eso es la gente a veces yo no quiero saber de Jesús pero a la vez quieren porque la figura de Jesús es inquietante para todos es algo que entra a su corazón como dice la palabra la palabra de Dios es una espada de doble filo y cuando la escuchan entra y redargulle y sientes y tomas una decisión y ellos querían y no querían pero vemos este hombre apenas conocía a Jesús y no era chilletas él hablaba porque no estaba mudo era ciego pero ahora veía así tú y yo cuántos mudos hay aquí levante la mano al que es mudo o muda ninguno entonces tenemos la oportunidad de glorificar a Dios hablando hablando como dice aquí este hombre les empezó a predicar a ellos ustedes acaso quieren ser sus discípulos y a veces decimos tenemos que estar súper preparados para hablar de Jesucristo no habla lo que él hizo en ti era ciego y ahora veo era ciega y ahora veo y entonces tomo la bendición tomo la bendición y digo voy a hablar no estoy mudo no estoy ciego tengo otra varios tipos de capacidades que Dios me ha dado y las tengo que poner a funcionar y esto agrada a Dios para eso somos sanados para que nosotros glorifiquemos a Dios sigue diciendo la palabra de Dios él él les respondió ya lo he dicho y no habéis querido oír porque lo que queréis oír porque lo queréis oír otra vez queréis también vosotros haceros sus discípulos y le incurriaron y dijeron tú eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos ellos decían no tú eres su discípulo por eso hablas así nosotros ya hemos escuchado a Moisés porque Dios le habló Dios habló a través de él sí amén 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 sí amén entonces necesitamos estar atentos para que podamos poner por obra la palabra él quiere usarnos quiere bendecirnos cuando él te usa te bendice es una gran bendición que tú hables por Jesucristo es una gran bendición que tú le adores él les dijo ya se los dije y no quieren oír ya se los dije y no quieren oír cómo es eso cuando venimos a la iglesia ya nos lo dijo él pero a veces no queremos oír cómo es eso Dios nos ama mucho 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 sigue diciendo fíjate fíjate lo que dice la palabra de Dios 29 nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese no sabemos de dónde sea eran groseros respondió el hombre y les dijo pues esto es maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos o sea esto esto es más sorprendente que el que él me haya abierto los ojos y tenga vista es más sorprendente que ustedes no le reconozcan ni le vean como Jesús la luz del mundo cuando él está haciendo un milagro que representa completamente a Dios porque nunca se había sanado a un ciego de nacimiento era una absoluta y total obra de Dios y entonces este hombre les da clases es sorprendente dice es maravilloso dice es increíble lo que me dicen su incredulidad es más sorprendente que el milagro que él hizo sigamos adelante por favor 31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego sabes que es desde el principio el principio el principio nunca se había oído esto es obra de Dios por eso debemos de reconocer a Jesús por su amor inagotable como hay una transformación en este hombre conocía la palabra y estos fariseos que querían que a fuerza dijera que Jesús no era el Mesías estaban errados pero este hombre tenía más sabiduría y entendimiento que ellos increíblemente ahora sí que como decía él esto es más sorprendente entonces debe quedarnos claro familia Jesús no era sólo una persona él era de origen divino Jesús Jesús no era un profeta Jesús es Dios mismo amén verso 35 33 si este no viera viniera de Dios nada podría hacer respondieron y le dijeron tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron qué pasó qué pasó con este hombre que les cuestionaba y les enseñaba la verdad a los maestros a los fariseos qué pasó con él lo expulsaron lo excomulgaron ya les dije aquí venía un hermano y le empecé a hablar de la palabra de Dios allí en mi trabajo ahí lo conocí y él decía no estás equivocado no es así y era medio sus palabras medio agresivas por lo menos así hablaba él y yo le decía pues pregúntale esto al al de la sotana pregúntale esto otro pregúntale aquello pregúntale esto otro pregúntale aquello y ¿sabes qué familia? le decían luego te contesto luego luego porque además él decía que allí le estaban enseñando iba junto con su esposo y les hacía muchos cuestionamientos y yo le daba las citas y entonces llegó el momento en que le dijeron ¿sabes qué? estás expulsado estás excomulgado así se le aplicaron y entonces empezó a reunir aquí pero primero decía yo vine porque me invitó Joel pero yo soy católico pero Dios es bueno vino a Cristo él y vino a Cristo su mujer gloria a Dios 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 bueno siempre verso 35 oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú en el hijo de Dios? respondió él y dijo ¿quién es señor para que crea en él? le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo él es y él dijo creo señor y que hizo le adoró dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron acaso nosotros también somos ciegos Jesús les respondió si fuerais ciegos no tendrías pecado más ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece los fariseos rechazaron al hombre que creyó en Jesús el que recibió la luz de su palabra lo hicieron a un lado pero Jesús salió a su encuentro él siempre es así él va por ti y fue con él y le dijo crees crees que yo soy sí y qué hizo le adoró le adoró esto es muy hermoso porque cada cristiano cada creyente debe de hacer esto adorarle pero no sólo adorarle de cantar y alzar las manos que eso está muy bien sino adorarle en espíritu y en verdad con nuestra manera de vivir con nuestra manera de ser con nuestra manera de comportarnos con la manera de agradarle a él debemos adorar a dios de esa forma porque no estamos solos a él lo rechazaron pero encontró que consuelo en jesús rechazaron a este hermano a esta persona que les conté pero jesús lo trajo hacia él y le dio consuelo lo abrazó le dio de su palabra le dio la salvación le dio la luz con la cual él pudo mirar y dice jesús que entonces él vino para qué para hacer juicio para juicio he venido yo a este mundo para que los ciegos espirituales que vean para los que no ven vean y los que no ven sean cegados los que dicen que no ven y reconocen que no ven delante del señor son gente humilde que lo reconoce y que sabe que necesita de la vista de la luz de jesús y jesús dice yo vengo a ti para que tú recibas la vista para que tú veas pero aquellos que dicen que ven serán cegados dice no van a ver la luz porque porque lo rechazan todo aquel que rechaza jesús no ve la luz de la salvación y así se van a quedar el problema es que cuando cada uno toma su decisión ahí se está realizando el juicio y al que le da la vista le da la salvación y al que dice yo ya veo en sus propias fuerzas esa persona no va a ver la luz nunca cuando ven él ya tomó su decisión ya fue enjuiciado él así lo quiso no ve hay oportunidad si por eso tenemos que hablar tú y yo de jesucristo acaso nosotros también somos ciegos si tú te estás declarando delante de mí le dice el señor que ves entonces eres ciego eres ciego como nos declaramos nosotros hoy no somos ciegos hoy nosotros vemos en jesucristo cuando no teníamos a jesús éramos cielos amén cuantos dicen amén ok y gloria a dios padre te damos gracias señor por tu palabra reconocemos bendito dios que dependemos de tu luz de salvación y que bendito dios ha sido tú quien ha puesto la fe en nosotros para que creamos a jesús para que creamos tu palabra para que crea veamos con tu luz gracias dios gracias porque nos das la oportunidad de poder también tener claro que tú deseas que nosotros estemos sirviéndote que nosotros estemos buscando que otros también reciban la luz de jesús ayúdanos padre santo aprovechar nuestros días en esta tierra para que bendito padre otros también vengan a la salvación que tú tienes en el nombre de jesús padre celestial te suplicamos que tú seas con nosotros y que nos llenes de amor y de valor para llevar tu palabra bendito padre que nuestro amor a ti y a las personas sea mostrado bendito dios como una parte de nuestra adoración glorificando tu santo nombre en el nombre de jesús así sea amén